hola un saludo les habla francisco ribera vamos a ver un poquito para acá para el lado quiero explicarle en esta sección lo que es un mural un mural es una pintura de más de cuatro pies de cuatro pies en adelante cuando es menos de cuatro ya se considera un cuadro aquí pues estoy retocando este mural que yo hice hace como 12 años y lo tenía guardado en el taller y vino el huracán y destruyó mi taller y entonces pues daño parte del equipo que yo tenía ahí dentro pero me he dado a la tarea de retocarlo y a la misma vez pues darle esta información a ustedes ok esto que ustedes ven es un mural pero en tela al cual se conoce como telón backdrop se utiliza en escenografía y yo trabajé 10 años en el canal 4 haciendo diferentes bastidores y cosas como esta para el canal 4 además trabajé en películas haciendo pues básicamente escenografía esto parece una ventana pero no es este les voy a explicar sigo explicando lo que sucede él ahí como ven toda esta parte a este telón para salvarlo tuve que darle una mano de pintura por detrás y donde estaba el poro la pintura pasó hacia adelante hacia adelante pero lo que sucede es que va sellando el poro dándole fuerza otra vez a la tela para que lo vean lo vean el telón en sí vamos a despegarnos mide ocho pies de alto prácticamente por ocho pies ok otro de los telones es este que tengo aquí como le dije ya es un mural porque pasa de los cuatro pies para que vean que es un telón lo levanto es una tela una tela gruesa que ya viene con pintura una pintura de base y eso la pintura se adhiere a la tela y lo convierte como en una cartulina gruesa o en un vinil este equipo le estoy dando retoques a éste también y para que vean cómo se ve este es otro telón ya éste está bastante retocado pero necesito cortarle el borde donde ustedes pueden ver que fue el daño que le hizo el agua esa parte la tengo que cortar si quiero salvaguardar este trabajo si este trabajo se pone sobre un panel o sobre una pared queda uniforme luego se corta y ahí quedó se retoca el trabajo y ya está como pueden ver que es lo que estoy explicando estela pero si simplemente nos ubicamos aquí ustedes un paisaje de campo pero es este paisaje se lo puedo pintar en su casa en la marquesina en sitios que usted quiera al gusto de usted ahora le voy a mostrar la diferencia de otro de los trabajos que sufrió aquí vemos un cuadro y este cuadro se desmereció porque este cuadro estaba en el piso en el piso adquirió el hongo del piso el agua prácticamente estaba prieto y yo pues por hacer la prueba lo traje lo lavé le eché cloro y ya ustedes ven que blanqueo como la tela adhiere se adhiere la pintura queda fuerte y ahora lo que voy a hacer es re tocarlo ya en esta parte empecé con el cielo pero voy por partes porque como ven estoy haciendo los otros trabajos también este luego va montado en un bastidor esta es una pieza de un tríptico de tres piezas una va para el lado de acá y otra va para el lado de allá que es continuación pero como ve ha sufrido grandemente es volverlo a hacer pero como es una pieza importante pues voy a hacerlo así que si usted quiere un mural vamos a hablar de este un poquito ya esta parte la retoque pero no está terminada los detalles a mi esposa pues le gustó y entonces pues si ella lo quiere después lo retoque lo ponemos por ahí en el cuarto donde ella quiera pero como ven a la parte de abajo toda esa parte la tengo que retocar para salvarlo y estas son las piezas que usted puede conseguir o puede ver otros vídeos en el pincel boricua prima en youtube así que hasta aquí perdón que puse el dedo porque que no lo veía hasta aquí la información sobre murales lo he hecho en paredes de cemento de madera si usted quiere uno para anunciar su negocio cuatro paneles que lo es lo he hecho usted puede buscar en los vídeos y va a ver uno de campo abierto con muchas cosas una palma de coros un montón de cosas puede irlo a ver en el en la página de youtube así que murales prima tan 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 quiere decir se acabó